Triste se encuentra mi pueblo, muchos lo han abandonado Mi San Jerónimo Hidalgo, se encuentra deshabitado Estaba lleno de gente, y a muchos los han matado Viven muchos pistoleros, por todos esos lugares Son muy valientes, no temen, ni a policías judiciales Ya no quieren respetar, ni a los mismos federales La ranchería de Agua Grande, es mucho muy conocida Al igual que el agua limpia, agua de andan y se diga Es donde muchas personas, les han quitado la vida Otros lugares de fama, son el 20 y el infierno Pueblo de San Sebastián, lo que tú hiciste es no entiendo Es un felito matar, un federal del gobierno Me faltó otra ranchería, se las voy a recordar El mentado Cerro Verde, es un maldito lugar Mataron dos policías, que gente tan criminal Ya con esta me despido, de San Jerónimo Hidalgo Y también de San Bartolom, perteneciente a Tenangón Lugares de mala fama, porque se siguen matando